estamos en línea, estamos hola señores y señores, primer jueves de julio, estamos en el mes de julio, julio uno del dos mil veintiuno, gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors, hoy tenemos un programa muy padre, porque vamos a platicar de la risoterapia, para ello tenemos el día de hoy, Katy, Katy Loviano, que precisamente nos trae todos estos temas muy interesantes, ¿Cómo estás, Katy? Hola, mis amores, buenas noches, muy bien, ¿Ustedes qué tal? Bien, pues estamos aquí arrancando el séptimo mes del dos mil veintiuno, no lo podemos creer. Ajá, así es. Increíble, ¿No? Es mi corazón, es increíble, fíjate, que ya es primero de julio, y ¿Sabes qué pasa con esto, con esta velocidad, precisamente, igual del tiempo? Que yo les quiero platicar, pero espérame, déjame primero saludar, y ahorita ya entramos en materia. Lo que les quiero decir, como siempre, es que feliz jueves de milagros, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudarles, y paz para todos. Y acuérdense también, esto de los milagros es creer para crear. No, no funciona de otra manera, porque todo empieza en 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 nuestro en nuestra mente, y de ahí para el real. Entonces, a creer para poder crear. Ok. Y mis amores, ahora sí, les quiero decir precisamente esto, Maro, antes de entrar a la materia de la risoterapia, es que ahorita estamos exactamente entrando a la quinta dimensión. Sé que se oye muy loco, ya hemos venido hablando desde hace mucho de esto, pues la era de acuario y todas estas cosas, y de que es el despertar global, el despertar mundial. Entonces, todas esas molestias que sentimos, ¿no? Que te duele un poco el estómago, que te duele la cabeza, que sientes demasiado cansancio, que sientes eso, el el tiempo te abruma, el tiempo pasa volando, eh, todas esas cosas son porque estamos en así entrandito a la quinta dimensión, entonces son los síntomas. Y lo que yo les quiero decir es que es evolución pura, poseemos el amor en todo lo que hagamos, pensamos, todo lo que sintamos, hay que ponerle mucho amor, hay que ponerle, sí, todo nuestro empeño, pues para que todo este este rollo salga muy bien, porque de todos modos, si nos vamos atrasando va a ser peor, ¿eh? Así que vámonos todos, acuérdense que todos somos uno, uno somos todos, y todos avanzamos al mismo tiempo. Muy bien, oye, antes de que empecemos con las diapositivas, déjeme saludar a Leo, que ya llegó, ya entró, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, y contento de recibir a mi que a Katy, gracias por estar con nosotros, y con este tema tan importante que es la risoterapia, algo que está súper bien, a mí me encantaría tomar una terapia de estas, estaría fantástico. Hoy la vas a tomar, mi hermano. Hoy la vas a tomar hoy. Hoy la vas a tomar, en conjunto con todos. Queremos, queremos por llegar tarde que nos regales una risa, no sonrisa, una risa. Yo llegué dos minutos antes de las ocho, disculpe usted. Una risa. Un acceso después. Ahí está la risa, muy bien. Ahí está, ahí está. Oye, mi carito, pues aquí muy contentos, gracias. Bienvenido a ti. Muy bien. Aplausos, aplausos, muy bien. Tú nos dices, Katy, si ya ponemos las diapositivas. Sí, yo te voy diciendo, mi corazón, fíjate que nada más también les quiero decir igual que hay que disfrutar el viaje. Esto me faltó decirles, disfrutar el viaje, y acuérdense que somos seres eternos y limitados, estamos viviendo una experiencia humana. Entonces, hay que darle. Ok. Y, como siempre, hoy les traigo una herramienta importantísima. Mira, Maro, es, o sea, esto que se nos provee yo desde la naturaleza, que es eficaz, es desestresante, rejuvenecedor, es este, o sea, medicinal, eficaz, y es gratis. Y, con todos esos aportes, que no, no lo valoramos. Y es, la risa. La risa, que, caray, o sea, te puede costar tan poquito, poner atención y reírte de todo, ¿no? Claro. Exacto. Y, sí, si quieres, empieza con, con las diapositivas, digo, para que nuestros amigos se vayan familiarizando. Y, aparte, no nos quita nada, ¿no? No nos quita nada sonreír. Fíjate, Maro, las sonrisas, de por sí, la sonrisa ya nos trae muchísimos, muchísimos beneficios, pero la risa son incontables. Ya ahorita, precisamente, les voy a hacer toda la lista para que ustedes se convenzan de reír las más veces que puedan en el día. Miren, los científicos se han ocupado en ver todos los beneficios que basamos con la risa. Desde tiempos inmemoriales, se ha utilizado la risa como un arma terapéutica. Su rastro puede seguirse desde el antiguo imperio chino, donde había muchos templos especiales, donde iban las personas a recuperar su salud. En las culturas tribales, había, Next, Maro, ponle otra diapositiva, otra, para que vean este, de lo que estoy hablando, otra. Estos eran los templos de los chinos que usaban exclusivamente para que las personas fueran a terapia y se pudieran aliviar. Otra, Next. Y ese es un ejemplo de los payasos sagrados, que le llamaban así, de las culturas tribales, y que usaban también la risa, para que cuando se enfermaban los guerreros, pues aliviarlos también. Next. Y otro ejemplo, pues son los bufones, que, pues estaban en las casas reales, y eran también los que tenían un importante puesto en el palacio, ¿no? Y estaban siempre disponibles en la corte. Ahora. Next. Los mejores conferencistas, o sea, conferencistas, cuando entran al estrado, casi antes de presentarse, dicen un chiste o hacen algo gracioso, para que toda la concurrencia se relaje y aliviar esa presión. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han ido a alguna conferencia que que el el que está exponiendo haga un chiste y pues todo el mundo se ría? Claro. Bueno, más que conferencia, a mí me tocó en una misa. En misa había un padre que era toda, bueno, era bien padre, y te decía reír en toda la misa. De hecho, creo que dos, tres veces le llamaron la atención, porque pues la misa la hacía muy amena. O sea, no sabía como el tema de la religión, le decían que era como un show, pero sí se llenaba bastante la iglesia y eso habla de que pues finalmente cuando alguien se sienta alegre, se siente alegre, contento o a gusto en algún lugar con este tipo de bromas, como mencionas Miqui a Katy, pues regresa, ¿no? O sea, está ahí con él y eso está padre. Claro, por supuesto. Entonces, y fíjense cómo la risa nos puede liberar de tantas cosas. Entre ello, bueno, voy a poner un ejemplo, pero que es real, en un sepelio. En un sepelio, ¿cuántos chistes no se cuentan? Y esto está comprobado, lo han comprobado los psicólogos, porque también entre tanta tristeza, el mecanismo de defensa, pues es reír. Y casi inconscientemente, la gente empieza a contar chistes y pues empieza a ver risas, pero es por el grado de tristeza. Entonces el cuerpo nos protege, bueno, y el cerebro, pues, en esta situación nos protege y podemos reír en un sepelio, ¿no? Cuando es algo tan triste o algo tan serio y cuántas veces también no han presenciado eso, ¿no? Entonces la risa siempre nos va a liberar. Y ahora también en los hospitales facilitan que un médico infantil lleve una nariz de payaso, como vemos en la imagen, ¿no? Que es tan famosa. Pero en todos los hospitales ahora ya hay muchas personas dedicadas a hacer reír a los niños para que se puedan aliviar más pronto. Y entonces, next, Maro. Con una buena carcajada les voy a contar. Se mueven cerca de 400 músculos desde la cara hasta el estómago. Se relaja nuestra columna vertebral y las cervicales, que es donde se acumula la tensión. Se activa el diafragma, que es un músculo esencial para la respiración. Se oxigenan los pulmones, entra el doble de aire y beneficia a las más de 30 billones de células que conforman nuestro cuerpo, nuestro ser. Otro beneficio es que circula mejor la sangre y con ello se fortalece nuestro corazón. Nuestro estado de ánimo mejora y con ello podemos estar más felices. Se reduce el estrés, la ansiedad, se olvida la tristeza y las preocupaciones. Y para finalizar, se incrementa nuestra esperanza de vida. Han hecho un estudio que las personas que se ríen más pueden vivir cuatro años y medio más que las personas que no se ríen. Al reírnos, liberamos endorfinas y aumenta la secreción de serotonina. Ahora, reírse de uno mismo, mis amores, ayuda a liberar nuestro ego. Y eso nos hace más ligeros, a llevar esto, ¿no? La carga más ligera de lo que somos. Reinos de nosotros mismos nos va a ayudar también a nuestro despertar. Y la risa en general nos ayuda a nuestro despertar espiritual. ¿Qué les parece? Hasta ahorita. ¿Sabían todos esos datos? ¿Me quiero, Marito? Sí, sí, adelante. Adelante, ya te vi con ganas. No, adelante, adelante. Yo sé que la risa, por supuesto, sé que la risa, y desde el momento que tú sonríes, como tú decías, le sonríes a una persona, es automático que haya luego la empatía, es más fácil que entres en la empatía. Pero me imagino que reír, pues sí, trae todos esos beneficios, porque pues estás activando tu cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahorita les voy a ir diciendo, de todos modos, cómo fue el asunto, porque yo ya sabía muchas cosas, pero descubrí muchísimas otras cosas que no sabía, y precisamente, pues, mi, o sea, lo que yo necesito es, pues, transmitirles, ¿verdad? Ahora sí que, lo que yo vaya aprendiendo, o lo que a mí me suceda, transmitírselos, pues, para que también ustedes lo sepan. Y te digo, había cosas que yo no sabía, y ha sido muy, muy interesante, así que se las voy a ir diciendo. Entonces, la ciencia ha demostrado que una simple sonrisa tiene muchos beneficios, pero la risa, muchísimos más. Ya lo decía el famoso Charles Chaplin, que un día sin risa, era un día perdido. Y bueno, cuando reímos, el córtex del cerebro se activa y libera impulsos eléctricos. A partir del, del segundo número uno de nuestra risa, sucede esto. Fíjense qué interesante, eso yo no lo sabía. A partir del segundo, del minuto, del perdón, del segundo uno, ya estamos liberando, nuestro cerebro está liberando y segregando las hormonas. De, del bienestar y todo esto, ¿no? Entonces, se liberan endorfinas, dopamina, y que tiene que ver con nuestro bienestar integral. Y los, los científicos descubrieron que al mismo tiempo, los niveles de cortisona, que es la hormona del estrés, y es la que nos envenena, se disminuyen considerablemente. El mismo, el mismo Sigmund Freud, formuló y observó los efectos de la risa en un cerebro, y en especial las carcajadas. La risa aparece a partir de los cuatro meses de edad. O sea, a los cuatro meses de edad, nosotros ya somos capaces de reírnos. Y los niños, a ver, este, Maro, next, porfa. Ah, esa, esa, ahorita les explico. Next. Es que, es que estaba, este, ¿cómo se llama? Esa, esa, de los bebés que se ríen. ¿A poco no también cuando ven un bebé reírse, te contagia absolutamente? Pues yo creo que sí. Inmediatamente. Ves, ves un bebé reírse, y lo más que quieres hacer es reírte, o sea, te contagia de inmediato. Son de las risas más contagiosas que hay. Sí, claro. Next, Maro, porfa. Y los niños han comprobado que los niños ríen 300 veces al día. Y los adultos, por el contrario, ríen de 15 veces a 100 veces por día, en promedio. Entonces, imagínense igual, ¿cómo está de abismal la cantidad de veces que reímos, no? Y bueno, y ahí habrá gente que no ría nunca. Yo no comprendo eso, pero bueno, hay que reír de todo o de nada, pero hay que reír. Y bueno, al final, pues vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? De reírnos conforme crecemos, así como nuestra capacidad de asombro, y la vamos perdiendo. Entonces, es necesario tomar conciencia de que tenemos que reírnos. El efecto de la risa, una buena risa, el efecto natural de bienestar que produce nuestro cuerpo puede durar hasta 24 horas. También, yo les pregunto, ¿no se han reído en un sueño? O sea, que su sueño sea tan divertido, que igual les quede esa sensación de felicidad uno o dos días, por secuentes, a ese sueño? Sí, claro. A mí está me ha despertado mi risa. Claro. A mí me ha despertado la risa, sí, claro. Sí, te lo juro, o sea, me reí tan fuerte que me desperté y dije, y era una tontería, no sé, pero estaba muy gracioso, me estaba riendo mucho. Claro. Está bueno, o sea, cuando te acuerdas de algo, o sea, cuando te acuerdas de algo, te empiezas a reír, y eso también está, está padre, ¿no? Eso me gusta. Oye, y cuando te acuerdas, pero estás en clase o en un lugar comprometido donde me puedes reír. Es peor. Te da más risa. Es peor todavía eso, porque sí, te dicen cállate y tú, pues, te ríes, ¿no? Una conferencia, ya lo mencionabas, en algún, este, funeral, luego te da la risa y pues dices, no, mejor me salgo, ¿no? Mejor, que no van a pensar que aquí estoy bromeando, estoy burlando, pero la verdad es que no. Es cierto. Y es, mis amores. Y entonces, la risa ha sido estudiada desde 1970, seriamente, ya por los científicos, pero nos lleva a la delantera china, que ellos la llevan estudiando desde el año 6 antes de Cristo. Imagínense. Pero les reservo la cereza del pastel para decirles, ahora sí, que en cómo se ríen los chinos. Y, bueno, pues son chinos, ¿verdad? Sí, qué raro, ¿eh? Porque los chinos, los chinos son muy serios. Yo he visto muchos chinos, bueno, al menos los que yo he visto aquí en México, son muy serios, casi no hablan, no, no ríen. Y son muy gritones, algunos chinos, que es muy raro. Bueno, pues, nos llevan mucho de delantera de civilización. Si estuvieran así como Buda, sonrientes, sí, ¿no? Oye. Y fíjate, ese es el Buda de la risa, precisamente. Y van a ver muchísimas imágenes de Buda donde se está riendo. O sea, tiene una, sí, sí, o sea, una como, pero risa como carcajada, así, una risa espontánea, y este, y hasta se ve como en esta imagen que disfruta. Pero ahorita me pones esa mano. Entonces, se desarrolló, se desarrolló una técnica que ayuda a mejorar el estado físico y psicológico de las personas, y eso es la risoterapia como tal. El secreto del éxito es que podemos engañar al cerebro, sin ser capaz este de distinguir si la risa es verdadera, provocada, o fingida. De todos modos, lo más interesante es que conseguimos los mismos efectos. Que eso es lo más interesante, ¿no? La risa comienza simulada, pero al poco tiempo es real y muy contagiosa. También se acuerdan que había un video que roló mucho por las redes sociales, donde un chico está en un metro, y está viendo algo que le da risa. Y los está haciendo todos. No recuerdo si era comercial. No sé si comercial o experimento científico, un experimento social, pero es cierto, porque toda la gente, toda la gente se empieza a reír, directamente. Este chico, sí, está viendo como una tablet, un celular, o no sé, y está riéndose, y se ríe, y se ríe, y todo, o sea, ven a los demás, captan los rostros de las demás personas que están viajando en el mismo vagón, y se empiezan a reír, y todo el mundo termina riéndose a carcajadas, porque el chico se está riendo a carcajadas. Entonces, yo les voy a platicar. Primero, tengo un ejercicio para ustedes, o un chiste, ¿qué quieren? No, pues un chiste. Venga el chiste, y luego el ejercicio, no pasa nada. Vamos, Venancio. Ese chiste, y luego le voy a hablar como Venancio. Hombre, vámonos con ese. Pero ustedes también me van a contar un chiste, ¿eh? Va. Ahora le va. Déjalo. De advertir que soy mala contadora de chistes. Yo soy mala. Voy a ser mi mejor. Yo soy peor, Katy, tú te preocupes, yo de lo peor lo que le sigues soy. Voy a ser mi mejor esfuerzo. Bueno, pues ahí tienen el chiste, ¿no? Todo era risa, jajaja, todo era risa, hasta que descubrimos que el tartamudo quería jamón. Ok. Eso está, eso, eso, con eso de la inclusión y de los derechos humanos, nos van a bloquear. Me van a, me van a vetar. Me van a. ¿Verdad, Marito? Pues miren. Ah, no. Un chiste. Sí, sí, chiste, chiste. Ok, venga, Marito. Híjole, yo me sé un montón, pero ahorita ya estoy bloqueado. A ver, échale tú, ya me acuerdo. Es que me sé muchos muy groseros. No, yo, por ejemplo, encontré uno grosero, pues lo voy a cambiar, ¿no? O sea, ahí, pero ni siquiera voy a hacer la palabra. Mira, por ejemplo. Tú lo estás leyendo, tú lo estás leyendo, eso no se vale. Sí, pero eso, pues, no me sé, oye, pues se vale, oye. Fíjate, un huevo le dice, perdón, pero nunca vi un huevo tan peludo. Le dice, no seas así, yo soy un kiwi. Ay, mi vida. Lito, no se dice, no se dice, no se dice huevo. O de qué hablamos. Dice blanquillo. Síguele, síguele, Cata, y ahorita yo dejo, 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 encuentro mi chiste, ahí voy ya, ¿eh? Bueno. Bueno, pues entonces les voy a decir nada más un ejercicio, este sí es un ejercicio de risoterapia, tal cual. entonces necesito Maro que quites la imagen y que me vean a mí porque vamos a hacer el ejercicio, pero el chiste es que todos lo hagan todos en sus casas lo hagan y ustedes también lo hagan, porque no voy a ser yo solita si hacemos el ridículo lo hacemos todos bueno o todos coludos o todos rabones ok, así que a ver quítale ok ¿me oigo? sí sí nos vamos a poner de pie no manches este sí es ejercicio de ejercicio no manches, te hubieras avisado yo no puedo poner de pie porque tengo inmediato tengo la pared pero haz de cuenta que ya nos pusimos de pie haz de cuenta que estamos de pie fíjense que hoy yo también me vestí completa porque a veces nada más ando en short ah sí, eso es aparte eso es aparte abajo no traigo nada sí, sí mejor así, Katy nos hubieras avisado y ustedes después entonces háganme cuenta que están de pie y van a levantar sus manos sus brazos no y van a respirar hondo se van a poner derechos y van a empezar a acordarse de algo gracioso van a sostener su respiración y cuando ya no puedan contener más la respiración van a soltar una carcajada si no se acuerdan de nada gracioso de todos modos suelten la carcajada recuerden que el cerebro no va a distinguir si es genuina la risa o si la estamos provocando entonces después de eso nos vamos a reír entonces vamos respiramos contenemos más o menos más o menos a ver no me salió a ver otra vez yo pensé que íbamos a contener más tiempo y no, ¿verdad? es que dos segundos tres, ¿no? más o menos lo que ustedes puedan ya sueltenle listo, ya ya, ya, ya ya está es el ejercicio de risoterapia aunque estemos tristes deprimidos mira, yo tengo este de mi micrófono mira, mira está bonito no, es que no se queda sí, sí pero no se queda no se queda otro que que es también otro ejercicio es un poco ahora sí ya no te oyes ahora sí ya no te oyes ¿ya ver habla? ¿no me oigo? ahí estás ¿ya? ya ok van a voltear y van a decir ji ji jo 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 ji ji jo 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 ji ji jo 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 y después y se van a reír aunque se ha fingido ok el cerebro reacciona de una manera muy maravillosa ji ji jo 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 así 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 mero así mero muy bien ahí está ahí está más baro más más los ejercicios claro los van a ayudar muchísimo estoy gustando mi chiste estoy oyendo cuando estén preocupados cuando estén embotados en un problema y que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no le encuentras solución cuando estás preocupado por lo que sea ¿no? van a hacer este par de ejercicios y van a ver cómo se va a liberar su mente cómo van a aclarar todas sus ideas cómo se van a relajar van a poder pensar mejor entonces es un una maravillosa herramienta para estar de buenas para estar sanos para estar contentos y es muy buena para la rápida solución de problemas ¿cómo ven? muy bien me gusta muy bien a ver a ver tu chiste maro ahí te va el chiste ahí te va el chiste están dos loquitos en el manicomio y le dice uno al otro oye ¿qué haces? y si estoy escribiendo una carta ¿para quién? pues para mí mismo ¿y qué dice? no sé me llega mañana está bueno está bueno está bueno busqué uno busqué uno que no fuera pelado sí sí oye está muy bueno la verdad me gustó entonces mis amores pues sí a reírnos y reírnos y reírnos ahora sí si quieres maro nos vuelves a las diapositivas nos regresamos al payasito ahí está necesito la a ver la siguiente aguántame ahí está sí y esto acuérdense que la risoterapia muchas veces es grupal pero nosotros podemos también todo el tiempo hacerlo pues esto así como ahorita lo hice yo nosotros solitos y de verdad como ahorita van a sentir luego luego estar contentos de verdad resulta next bueno chicos pues la risa entre muchas cosas combate el insomnio en vez de estar contando borreguitos antes de dormir hay que reírnos gracias a la risa logramos eliminar miedos y bloqueos energéticos las preocupaciones que nos afectan y más yendo a dormir entonces a reír next la risa nos ayuda contra los problemas cardiovasculares cuando reímos segregamos endorfinas dopamina y serotonina ya han demostrado que la tristeza afecta directamente al corazón y este se contrae entonces si nos reímos hacemos que se ensancha y se relaje next la risa alivia dolores en la edad media se atribuía a los bufones la salud de los soberanos y su corte y eran auténticos sanadores así así el esposo de lucrecia encontró pues una magnífica cura a sus dolencias gracias al bufón que tenía next la risa nos adelgaza señores señoritas señoras y todos los que nos ven que creen científicos de Tennessee concluyeron que reírse 15 minutos diarios pueden ayudar a bajar de peso ya que la risa hace que el corazón lata más rápido y trabajan a la vez muchos músculos la vibración del diafragma provoca un masaje interno tanto en el estómago como en el intestino en el hígado perdón generando jugos gástricos que reducen los ácidos grasos y ayudan a eliminar las toxinas del organismo entonces riéndonos 15 minutos diarios podemos bajar hasta 2 kilogramos en un año en un año hombre bueno bueno pero eso no es tu tu fuente principal para quemar calorías milito si haces ejercicio te cuidas y luego todavía ríes pues va a estar más flaco venancio tal vez sería mi única mi única fuente oye pero 2 kilos son muy buenos o sea muy buenos 180 gramos 180 gramos por mes está bien está bien está bien podemos hacer el reto porque no claro claro muy bien la risa nos proporciona una sensación de felicidad chicos como ahorita ya se los se los mostré cuántas veces después de ver algún show cómico no han salido y han visto la vida más bonita si claro no por supuesto cuando ves cuando estás platicando con amigos están contando chistes te la pasas riendo simplemente ese rato ya te hizo la vida más agradable pero si me ha pasado que de repente ves una buena un buen stand up por ejemplo yo cuando empecé a descubrir por ejemplo esta escamilla me reía muchísimo con sus con sus stand ups y la verdad si te cambia te cambia completamente el panorama te puede estar cargando la tristeza pero reírte si por supuesto que te ayuda mucho claro yo una vez fui a ver un show de Polo Polo pero en teatro que es menos denso que en un bar que en un show nocturno pues y fueron dos horas de risa les juro que después de ese show bueno todavía lo recuerdo fue increíble como cambió ahora sí que la percepción en ese momento que yo tenía muchos problemas cambiaron completamente pues por tanta risa de esas risas que ya dices el estómago me está doliendo así entonces la risa nos proporciona esa sensación de felicidad ¿no? claro por supuesto aunque por ejemplo en el tema de los shows aunque en el tema de los shows ya vas como predispuesto a reír ¿no? claro sí está padre y está bonito porque ya sabes que vas a pasar un buen rato ¿no? malo cuando no no cumple el objetivo pero aún así con lo que mencionaba Amaro cuando estás con una persona amigos familiares o personas que te hacen pasar un muy buen rato es más lo vimos apenas ¿no? hay payasos hay un payasito que se hizo muy viral apenas que en el transporte del transcurso de su casa al metro se subía a la combi y daba un pequeño show y a la gente le cambiaba al día porque eso está padre o sea hasta gente desconocida puede cambiarte el día ¿no? o sea una buena risa te cambia el día completamente claro claro por supuesto entonces igual fíjense mis amores la risa mejora la piel ¿cómo? porque al bombear más rápido la sangre la piel se torna más suave y mejora su tono la risa previene contracturas al reír el cuerpo se relaja y con ello todos nuestros músculos cuando reímos los movimientos son naturales y espontáneos y al estar en este nivel se relajan todos nuestros cuerpos y prevenimos las contracturas la risa reduce el estrés reír es una auténtica píldora natural antiestrés así pues nuestra mente se aclara y lo que podemos ver gris se torna de otro matiz y podemos darle una solución mejor a nuestros problemas el sistema inmune trabaja mejor y de ahí el refrán al mal tiempo buena cara la risa tiene un efecto similar a la meditación next Maro por ti en california hicieron un estudio con 31 voluntarios a los cuales monitorearon sus fondas cerebrales unos mientras veían videos cómicos y a los otros mientras veían videos espirituales y los resultados fueron muy similares también next Maro también la risa mejora la memoria y potencia la imaginación hasta aquí como ven todas las cosas que puede ofrecernos reírnos pues fantástico buenísimo hay que reír fantástico perfecto mira eso que mencionas este que la risa te hace abrir la mente y la imaginación es cierto a poco no cuando estás con un amigo y empiezas a reírte sigues con otra frase que te puede dar más risa hasta caer en las frases más absurdas o los pensamientos más bobos pero te sigues riendo y si es cierto imagínate que se cayera y luego imagínate que le pasara esto y luego que bajara y jajaja o sea son cosas que a veces si es cierto te abren la imaginación te abren la mente te abren el tema hasta para romper el hielo dicen que para para como esa seriedad que luego muchas veces es una sonrisa hola que tal sonriente a la persona y te cambia completamente la perspectiva de la persona y del ambiente exactamente sí ambientes muy tensos y puedes con una sonrisa y una risa un chiste o un algo como dices a veces cualquier bobada y cambiar cambiar todo el asunto cambiar todo 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 el ambiente pues mis amores vámonos rápido con los chinos se acuerdan se acuerdan que les decía que ellos están desde el año 6 antes de cristo estudiando la risa pues descubrieron que la risa con las diferentes vocales afectan a nuestras diferentes partes del cuerpo esto es decir porque se debe a las vibraciones internas que produce esa risa ellos afirman que no se trata de algo aleatorio sino que en la forma en que nos reímos es la zona que necesita que se produzcan estas ondas y por lo tanto aliviar reír con la o sea jajajaja según la medicina tradicional china reír con la produce una vibración en la zona abdominal genital en los riñones ovarios vientre intestino grueso y actúa sobre el tejido óseo y previene la osteoporosis por lo tanto también mejora el oído entonces pues ya vas a saber cuando te rías con jajaja las partes que estás trabajando de tu cuerpo reír con la e produce vibraciones debajo de las costillas y el plexo solar libera la energía del hígado la vesícula biliar y mejora la vista y el tejido muscular entonces pues ahí ya vamos a saber que podemos reír con la e que no y como en el en el ejercicio anterior que decíamos y esto podemos provocarlo al final al final vamos a conseguir esos efectos deseados reír con la i produce una vibración en el cuello libera la energía del corazón el intestino delgado actúa en el sistema circulatorio previene varices y actúa también en el sistema nervioso estimula la glándula tiroides las personas que también eso no tengan problemas de tiroides pues ahora ya saben que pueden reírse con la i sí 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 ok reír con la o produce una vibración sí yo también pensé en el primera mi primera visión en el jo fue santa claus produce una vibración en la zona cerebral libera la energía del estómago páncreas y vaso esto va a ser sensacional para las personas que tienen diabetes pueden pueden pues practicar esta esta este risa actúa sobre el tejido conjuntivo estimula las glándulas pineal pituitaria y el hipotálamo trabaja en el núcleo celular y por lo tanto el ácido ribonucleico mejora el sentido del gusto y es el que nos hace posible cumplir las ilusiones ahora en este no se recomienda dicen los chinos no se recomienda practicarlo más de un minuto porque puedes entrar en trance eso después yo lo voy a probar y les voy a contar voy a hacer dos minutos pues yo creo que te desmayas sale más aire yo no sé lo voy a hacer a ver reírse con la U produce vibraciones en la zona de los pulmones libera la energía del intestino grueso y pulmón actúa sobre nuestros recuerdos y mejora el olfato ok y fíjense decía Erasmo de Rotterdam que era de tontos reírse de todo pero era era más estúpido reírse de nada entonces pues hay que reírnos y reírnos y reírnos como ven hasta ahorita tenemos este alguna duda algún comentario un chiste que nos fuente un chiste comentarios de la gente Bania González hola hermosa Katy un abrazo Angélica Castillo hola chico buenas noches hola mi querida amiga Katy Pili buenas noches Katy Leo y Maro placer oírlos y verlos gracias Carmen Barreo buenas noches saludos a los tres dice Pili ay Katy eres tan bella gracias gracias Francisco Treviño Francisco Trevilla Alcántara dice es verdad eso de que en un velorio a mi hermano cuando se murió su esposa le dio un ataque de risa le costó trabajo parar híjole pues la verdad es que sí sí lo creo es imparable eso Roger Rodríguez de Los Ángeles California dice hola Katy los survivors un saludo Pili padrísimo interesante y maravilloso la risa cura angustia y calma vida y en esta época puede más el poder de la risa para que disminuyara la preocupación Jaime Jaime Ponce dice Mario y Leo que magnífico tus invitados en especial Katy siempre tocan temas para mejorar nuestras vidas gracias y felicidades Katy Pili muchas veces muchas veces me dicen que me río de todo y para mí es el mejor piropo oye sí una mujer que ríe de todo está padre no es una exageración o sea una mujer que ríe bueno pero a lo mejor una mujer que ríe a una mujer tóxica de jeta todo el día no 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 sea jetona no 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 o muy seria por eso mejor que ría mejor que ría mejor que ría que ría que ría Angélica Castillo si está bueno Leo Angie órale Lito yo creo que tú oye Maro el chiste hombre nada más que no dijo para qué bueno para qué bueno para nada va de chiste hombre dice Silvia Caballero hola y Katy besitos nena hermosa hola guapos buenas noches gracias gracias María Teresa García saludos Francisco Trevilla dice es contagiosa la risa si es muy contagiosa yo creo que esto el comentario lo dijo cuando hablábamos de la persona en el metro Angélica Castillo dice si Katy es muy contagiosa tu risa ah mira es contagioso de tu risa dice Angélica Castillo María Teresa María Teresa García dice muy buen chiste el de Maro que fue el último que se hizo y Claudia Sánchez linda invitada saludos amigos Claudia un abrazo gracias y hasta ahí los comentarios oigan mis amores ahorita ahorita si también me están recordando eso el reírnos o sea más bien dicen cuál es la curva más bonita de una mujer pues la sonrisa me dice iba a decir otra cosa depende de qué ángulo la vea depende de qué lado la veas venga bueno la verdad es que la sonrisa sí por supuesto no en todas no porque hay algunas que ríen un poco chistoso no quiero decir que sea fea la sonrisa porque hombres y mujeres ríen de diferente manera no sí pero si hay risas muy contagiosas hay risas sí hay risas que no hay risas claro no te rías porque o sea imagínate si como habla Pati Chapoy te ríes no manches no 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 bueno no 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 puede ser posible o sea hay risas muy contagiosas risas que sí te pueden llegar a molestar yo me acuerdo mucho de que a mí me decía mi querida Alita le mando un abrazo que la risa que yo cuando yo me ría a ella le molestaba porque creía que yo me estaba riendo de ella pero no o sea me ría de lo que decía Maro Maro es muy simpático dirían qué curiosito cálmate curiosito oye saludos a mi querido Adán Adán que paz descanse hasta el cielo un abrazo oye pero este siempre me decía Alita es que ay tu risa y pues yo me reía pero es que lo que no es que lo que no choca Alita no es el chiste sino que se rían de ti y la risa sí la risa y pues ni modo era inevitable pero acuérdense que ahora hay que reír también de nosotros mismos hay más diapositivas Maro no no sé ah sí mira aquí viene ah bueno si lees o quieres que te ayude pues mira ya les di todas las ahora sí que todos los beneficios ¿no? de las de la risa este aquí quien quiera lo puede ver más más diapositivas pues oye aquí nos dice María Teresa García dice hay risas muy escandalosas sí sí que no no tolera estridentes mira esa es muy buena Tito ay qué guapo Tito oye ahí están ahí están nuestras redes para quien nos quiera seguir Instagram Twitter TikTok sí ahí está ahí está díganos que no tenemos seguidores mira Maro Maro bien serio siempre sí sí oye hay que tomar unas fotos por cierto ya dicen oye ya chole esas fotos ya no las sabemos de memoria ya ni se parecen oye ya ni somos mira yo no tengo canas y tú y tú tienes cabello oye y unos kilos de más ahí pesaría que como no pues como 90 kilos tal vez cien a lo mucho yo te estoy arriba de eso pero bueno ahí vamos ahí vamos para abajo acuérdate que riendo te vas a bajar tú no te preocupes ahorita acabo de bajar ya sentí que bajé sí 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 no ríndote y tú cómo se llamaba tu mudra sigue siendo tu mudra el mudra era este este sigue siendo tu mudra hombre tu tu pacua del amor lo sigues haciendo el pacua del amor cuál era este no entonces que si tú dejas que lo cotorree Katy entonces que sirven los jueves de milagro Lito oye perdón me decepciona oye uno practica lo que le importa en este momento y es bajar de peso oye ese se me quedó muy grabado el mudra el mudra para bajar de peso exactamente el mudra ahí está y ahora voy a reír en jojojo a ver si puedo entrar en trance el chiste es entrar en trance y luego cómo sales del trance eso todavía no se descubre eso todavía no se descubre se quedó reír el que el que el que empezó a hacerlo fue Bruce Lee y cuando lo logró ya no se supo de oye háganlo yo también lo voy a hacer no primero hazlo tú primero hazlo tú y ya después si no pasó nada claro les digo que bueno hasta ahorita hay que hay que probarlo yo pruebo todo lo que les expongo aquí y digo eso ¿no? para que haya pruebas contundentes entonces sí próximamente les voy a traer un estudio del jojojo muy bien muy bien el jojojo está bueno espero que les haya gustado el tema y sobre todo que les saquemos provecho porque ahora también me mandaron una imagen muy linda que decía el que aprende y aprende y no practica es como aquel que ara y ara y no y no siembra entonces pues hay que ser congruentes y coherentes con todo lo que decimos y van a ver que va a haber resultados muy bien me gusta oye también me gustó mucho lo que mencionaste al principio me queda Katy de que hoy entramos en julio entramos a la quinta dimensión ok eso no sabía pero dices que por eso o sea la quinta dimensión es que entrar a que a otro a otra dimensión estábamos en la cuarta vamos a entrar a la quinta sí pero pero cómo o sea qué sientes o qué pasa o qué hay acuérdense mis amores que es un cambio de conciencia global mundial y bueno nos podemos ir más allá y decir que es universal no acuérdense que nosotros estábamos antes vibrando entre la tercera y la cuarta dimensión bueno cuando estábamos en la tercera por eso también tanta tontería y tanto oscurantismo y tanta cosa retrógrada por así decirlo y ahorita pues todo va para más más espiritual o sea es un cambio de conciencia es como les digo ¿no? trabajar para todos todos somos uno y uno somos todos si avanzas tú Leo avanzamos todos si avanza Maro avanzamos todos entonces aquí el chiste es que ahorita todos tenemos que avanzar no se puede quedar nadie porque hasta hay una diosa que se llama Kuan Yin que es la diosa de la misericordia ella pudo desde hace mucho vamos a llamarlo como ascender hacer su ascensión y no lo ha hecho precisamente porque dijo hizo la promesa de que ya no va a hacer la ascensión hasta que el último ser humano también la haga haga la ascensión entonces hay muchas muchos seres de luz ayudando ahorita mucha gente de luz trabajando por la unidad del planeta acuérdense que una vez les dije igual ¿no? que va a cambiar el sistema económico va a cambiar el sistema de salud va a cambiar absolutamente todo como está estructurado para que todos juntos podamos avanzar ¿te acuerdas Lito? que hasta incluso dijimos que eso sería como para el año 2050 y que dijimos ¿no? al final digo esto es paulatino ahorita vamos entrando pero es paulatino va a llegar un día en que este mundo no se llame planeta tierra se va a llamar planeta luz eso es lo que dicen entonces bueno por lo menos a mí me da esperanza de que no vamos a seguir todos ahí este no sé retrógrados diciendo y haciendo tontería y que vamos a avanzar muy bien pues hay que entrarle hay que entrarle la quinta dimensión mi hermano yo escuché que la gente que se está resistiendo este le da por echarse el cabello para atrás pero fíjate que ni tanto o sea porque está dejando crecer y fluir su cabello entonces ahí esto va entrando en la quinta dimensión ¿lo crees? la cola la cola de caballo la cola de caballo sí ahí estábamos y muy contentos la verdad es que qué padre y además julio que es el mejor mes del año es muy bonito qué padre ya viene tu cumple Leo sí pues para eso lo dice para eso lo dice para que todos digan ay ¿por qué? en julio es el mejor mes para entrar a cualquier dimensión en la quinta o la dos pero de entrar oye no pues la verdad es que gracias Katy la verdad es que está súper bien a mí me encantan estos temas porque pues sí te abren y son son indirectas muy directas que a veces te abren te hacen cambiar como de diferentes cosas ¿no? o sea piensas de una manera y te cambia de otra a mí se me quedó muy grabado una frase que me dijiste que decías tú hazlo al fin el universo este provee ¿no? y tú no te preocupes lo que tengas que hacer hazlo y pues está súper bien y digo ahí voy ahí voy echándole galleta mira mis amores les voy a decir los kilos hay un algo donde dicen que entrando a esta quinta dimensión fíjate lo bonito que es bueno más bien nosotros ya obviamente tenemos los mismos derechos que los que van a nacer pero digo los que van a nacer tienen su seguro de gastos médicos tienen su seguro de alimentos tienen seguro de vida o sea tienen seguro de techo tienen seguro de absolutamente todo o sea lo que van a nacer es para aprender y ser felices pero no aprender como lo tenemos nosotros ahorita este en ese sistema que aprendes con dolor siempre todo lo que uno aprende aprende con dolor o con trabajo esto va a ser diferente y va a cambiar absolutamente todo yo sé que suena loco va a haber personas que les resuene y va a haber personas que todavía no les resuene que digan no eso es una tontería y Katy y formó algo ¿no? que comparto que comparto sí, sí, claro pero poco a poco se van a ir dando como más las señales se va a ir abriendo más todo esto que les estoy diciendo incluso pues se abre desde el momento en que estamos en la era de acuario en la era del conocimiento y ahorita todo el mundo tiene acceso al conocimiento si no todo el mundo podría decirse ¿qué porcentaje puede la gente estar en en internet? ahorita actualmente Maro es que un 80% un 70% tal vez un 70% ¿no? o sea a nivel mundial la verdad no tengo el dato pero si hay muchos lugares donde no hay no hay internet o sea pudiésemos hablar muy este o sea así como un dato un porcentaje muy apático un 50% ¿no? bueno un 50% mínimo del mundo tiene internet pero a ver hay que checar los datos la conectividad por lo pronto en México por lo pronto en México hay mucha pobreza todavía entonces bueno está muy acostumbrado que bueno pues vivo en la ciudad en las principales ciudades México Monterrey Guadalajara León bla 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 claro que hay conectividad ¿no? pero vete un poquito más hacia la sierra y todo eso y no hay internet y no hay agua y no hay luz y no hay teléfono y no hay doctores y no hay alimento y no hay y tenemos cada vez más pobreza ¿no? entonces no sé la verdad no sé cómo bueno yo les aseguro que eso va a cambiar ojalá esto de la pobreza extrema va a cambiar porque la riqueza se va a distribuir equitativamente o sea ya no va a haber esta situación de precisamente pobres y ricos todos vamos a tener acceso y derecho absolutamente lo mismo entonces te digo o sea suena así como loco ¿no? ay cómo va a cambiar el sistema va a cambiar suena comunista y yo no claro que no todos iguales no pero eso no no como se concibe este el comunismo no y les digo va a cambiar va a cambiar absolutamente ahora sí que todas las reglas del juego muy bien no puede ser comunismo porque no va a haber ni ricos ni pobres ni nada o sea todo el mundo va a tener derecho absolutamente lo mismo pero bueno espero que estos ojitos dispiretos puedan ver este algún cambio ojalá y mientras nosotros pues a trabajar por nosotros mismos y por toda nuestra hermana humanidad ¿no? muy bien Katy pues padrísimo padrísimo tu tema muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos nos vemos en agosto ¿no? primero ya vacunados ya Leo vacunados ya este yo creo que para hacer una carne asada a ver qué onda ¿no? algo ¿no? si no si no ya de perdida hagan algo ya por favor muy bien mi querido señor Leo del Arte mañana tenemos un programa extraordinario ¿qué tenemos hermano? mañana tenemos un programa extraordinario sí con mi querida Shamila Cohen o Shamila Cohen que pues la verdad es actriz modelo ha sido es locutora ¿no? de doblaje o sea finalmente ha hecho muchas cosas va a estar con nosotros vamos a hacer dinámicas va a haber juegos va a haber diversión este yo creo que va a estar muy divertido así es que no se lo pierdan mañana nueve de la noche en vivo con Shamila en los sobrevivientes un saludo a todos gracias Katy un abrazo muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias Marito gracias 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 a todos buena noche feliz noche adiós bye bye sonría aquí gracias gracias